Empezamos a recolectar todo lo que son los datos de los profes que nos van a acompañar en estas colonias por una cuestión de convenios con las escuelas en donde van a funcionar las colonias. Este verano van a haber 14 sedes distribuidas en toda la ciudad. Van a ser de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Vamos a hacer salidas, van a poder ir al Atatorio Municipal, donde van a tener su día de actividad acuática y después van a tener distintas salidas y eventos y visitas. Hacemos un trabajo articulado con el área de salud de la municipalidad, con policía provincial. Bueno, importante también el convenio con las escuelas para tener unos espacios, teniendo en cuenta que es verano, que hay sol, la importancia de tener un espacio cerrado también. Totalmente. Eso fue lo primero que hicimos el año pasado antes de asumir. Nosotros fuimos recorriendo las sedes. Nos costó bastante porque, bueno, era una gestión nueva, no venían trabajando con la municipalidad. Entonces tuvimos que hacer mínimo tres visitas a las escuelas como para generar esta confianza y poder ingresar. Y la idea desde el año pasado era justamente esto, el resguardo de los chicos, porque, bueno, entre luego hace calor y lo más importante, obviamente, es que ellos estén en un lugar en donde puedan tener sombra, donde puedan refrescarse, donde puedan jugar y qué mejor que las escuelas que tienen esa infraestructura. Van a acercarlos a las oficinas de gimnasio municipal número uno, que funcionan desde las ocho de la mañana hasta las dieciocho horas. Pueden ser profesores, pueden ser estudiantes, pueden ser docentes de áreas especiales, pueden ser maestras jardineras, todo tipo de docentes que quieran y puedan estar a cargo de los chicos. Así que, obviamente, la idea es generar fuentes de trabajo, que el año pasado nos fue muy bien. ¡Gracias!